Ella quiere mi mambo, si me pide mi mambo, que ahora baile mi mambo, que perreco mi mambo, que llaman a la policía, yeah, estoy matándole, senda es una cacería, que es una cacería, yeah. Ella quiere mi mambo, si me pide mi mambo, que ahora baile mi mambo, que perreco mi mambo, que llaman a la policía, yeah, wow, wow, estoy matándole, senda es una cacería, que la dejo partía, yeah. Colgado sin alplax, mi marca haciendo mucho ruido, libre estoy, sin tax, ni siquiera pago el envío, con esa actitud, te quiere robar todo lo mío, colgado de mi crew, tus gatos son unos atrevidos, cargué la guantana, mera, y la tumba se toga, tu gato me mira, conmigo se ahoga, amigo lo mío, ya parece droga, consumirla, sigo y me olvide la hora. Metido de chiquito yo he tenido como siete armón, se ve pa'l club de los 27, de hecho no pego firma ni aunque me tire mi cheque, cheque, cheque. Ella quiere mi mambo, si me pide mi mambo, que ahora baile mi mambo, que perreco mi mambo, que sea menos la policía, wow, wow, estoy matándole a la cena, es una cacería, es una cacería, wow, wow. Si me quiere mi mambo, si me pide mi mambo, que ahora baile mi mambo, que perreco mi mambo, que sea menos la policía, yeah, estoy matándole a la cena, la dejo partida, yeah. Hay flower dientes y se las tengo 20, mambo caliente, que es lo que quiere, ya me llueve gente, se enciende, cuando en el club esto suena potente, baila salsa, no le alcanza, estoy en casa, ¿cuándo va a llegar? Ay, siempre viene por mi mambo, son los demás que se enojan cuando estamos, si no es mi culpa, yo no manejo ni un lambo, solo le gusta, no le importa donde vamos, yo no es mi mambo. Si me pide mi mambo, que ahora baile mi mambo, que perreco mi mambo, que sea menos la policía, yeah, estoy matándole a la cena, la dejo partida, yeah. ¿Qué le quiere mi mambo, si me pide mi mambo, que ahora baile mi mambo, que perreco mi mambo, que sea menos la policía, wow, wow, estoy matándole a la cena, es una cacería, es una cacería. ¿Qué le quiere mi mambo, que sea menos la noche?